Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 20 de enero, 20 de enero, ¿qué significa esto de la numerología? 20, 20, 20 de enero, me mientan la madre y digo a 20, ¿sí verdad? A ver si me cae el 20, es otro, este, barril de petróleo a 20, este es el nuevo dólar, nada más falta, ay, le pusieron a Benito Fuerza, nomás le vamos a poner a Obama, ah, no, ya no, porque Obama lleva de salida, es el nuevo dólar, pero fíjense qué padre está esto, todo es de 20, todo es a 20, 20, 20, 20, me están diciendo la Coca-Cola, 20 pesos la de medio litro, pero ya no vamos a decir 20, entonces si le mientan a usted la madre con el coche, usted no diga a 20, sino a dólar, todo es a dólar, pero a poco no, gracias, gracias al Banco de México, va a ser más fácil cuando usted llega a Miami, o a Nueva York, al shopping, porque antes era terrible que a 16, que a 15, que a 14, la paridad, y ahora no, a 20 es muy sencillito, ya sabe usted, 5 dólares son 100 pesos, y puede usted gastarse 5 mil dólares, o 500 mil dólares, o si está usted en Madrid, no, Madrid no vaya, porque está ahorita una alerta, hay una alerta de la Conago para que los gobernadores no vayan a España, porque es un país peligroso, ningún gobernador que vaya allá, pero ¿a poco no está padre lo de los 20? Bueno, el Dow Jones ahorita se cayó 3%, nuestra bolsa se desplomó 600 y tantos puntos, ya andamos frisando los 40 mil puntos, veníamos de 47, ya andamos en 40, pues está del diablo, bueno, pero si seguimos en la numerología, va a haber 13 elecciones en los diferentes estados de la república, que ya pasó la primera y la ganó en Colima, la ganó el Partido de Acción Nacional. Bueno, faltan 12, pero también tenemos, ay, más, 13 acuerdos con los emiratos, tenemos 13 reformas del presidente Peña, tenemos, oiga, pues hay muchas cosas, tenemos muchas treces, pues está padre, ¿no? Y, ay, tengo otro 20, alertas, alertas de los estadounidenses, me regreso a los 20. Los estadounidenses dicen que no vayan, que sus con nacionales no vayan a 20 entidades federativas. Antes era de a 2 y 3, ahora 20, estamos plagados de narcos o de peligro o de no sé qué, pero ya con eso, bueno, estamos aterrorizados. En esos 20 estados dicen que el más terrible es Sinaloa. No, ya no, ya no está Kate, ya no está Chopin, ya no está el Chapo, ya, así como que todo se tranquilizó. Bueno, pero sigue Maloba, sí, no, así sigue el peligro, siguen los riesgos. Bueno, entonces, 13 elecciones en diferentes estados de la república. Usted vio la entrevista que le hizo los españoles el día de ayer a Mauricio Macri, es el presidente argentino. El presidente argentino dice que el narco creció terriblemente en los dos periodos de los Kirchner. Y eso me hizo recordar al papa, el papa que ya lo vamos a tener aquí el día, el próximo día 12 al 17 de febrero, me hizo recordar al papa porque hay un mail, que usted a lo mejor lo tiene todavía en mente, se lo manda a un amigo en que le dice no nos vayamos a mexicanizar. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos no nos vayamos a colombianizar? Entonces, el gobierno de Colombia nos dijo qué pasó. Y ahora, pues parece que los colombianos son los buenos y nosotros somos los terribles y los malos. Bueno, así dijo en aquella ocasión el papa ese mail. Bueno, pues le platico de otra cosa y esto ya tiene que ver con las elecciones de aquí del país. Yunes, Yunes es Kramer, Kramer, pero fíjese que van a reelegir a Yunes el del pan, si es que llega a ganar, recuerdo que Yunes el del pan es el que le dan el pastelazo. En lugar de que le dieran la patadita, le da el pastelazo en aquella ocasión el presidente Calderón. Y pierde, pero ¿quién es este Yunes? Miguel Ángel Yunes, no sé cuánto dinero se robó ahí en el Issste, pero se robó muchísimo. Le sacaron sus megamansiones. Pero no es Nuevo Rico, alguien en el Reforma creo, no sé en qué periodo dijeron que era Nuevo Rico. No, hombre, fíjese que él ya había sido secretario de gobierno y fue secretario de gobierno en el estado de Veracruz, pero el gobernador nunca estaba, siempre andaba con Carlos Salinas de Gortari porque era el que le hacían los discursos. Entonces, este robó a manos llenas y era el gobernador, era el gobernador, gobernador. Y después se puso a defender a, ¡ay!, el Pemexgate, él fue el defensor del Pemexgate en el día del debate ese terrible contra los panistas. Todavía no pensaba que se iba a ir al pan, todavía no pensaba que iba a ser el panista. Y por el otro lado está su primo, es el senador Prista, que bueno, dicen que puede ganarle al pan. El pan no sé si vaya a ir con el PRD, no sé si vaya a haber alianza o no vaya a haber alianza, pero si gana un yunes, pues tiene que escaparse inmediatamente Javier Duarte porque cuando todo lo se ha robado no lo van a dejar quieto. Y si gana el otro yunes también, pero tiene prohibido irse a España porque como están las cosas allá, yo creo que ya hasta Pidel Herrera ya dejó de ser cónsul en Barcelona porque estos españoles se la tomaron en serio. Además, es una cantidad, miren ustedes, se roban tantísimos millones y lo agarraron por una minucia. Bueno, pero dicen que en los Estados Unidos ya le tienen otra investigación y que mañana va a comparecer el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Antier, cuando le preguntaron a Rubén Moreira qué opinaba al respecto de lo que le estaba sucediendo a su hermano, dijo algo que tiene que estar registrado por Cuauhtémoc Cárdenas, desconozco el tema, así dijo. No, era simpaticísimo, se desconozco el tema, imagínense, que su hermano está en el bote y él no está enterado, estamos fregados. Bueno, pero ayer fíjese que estuve con Federico Reyes Heroles, comimos ahí en el San Angelín, y hay algo que a lo mejor no nos hemos percatado o no nos hemos dado cuenta, pero hay condecoraciones que matan y esta condecoración es el águila azteca. El águila azteca se la dan a un rey que se llama Salman Bin, no sé todos los nombres más, y el águila azteca es la máxima condecoración que da el gobierno mexicano, pero el señor acababa de decapitar a cuatro y acababa de ejecutar a cuarenta y siete. ¿Había necesidad de darle el águila azteca? Pues digo, no le hubiéramos dado nada, de todas maneras, los acuerdos se iban a firmar, ya se habían firmado. Entonces ayer Federico Reyes Heroles estaba muy extrañado, porque estaba pensado en hacer un artículo que dijera exactamente eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las asesorías al presidente? Yo no creo que el presidente dijo, vamos a darle el águila azteca, ¿no? Sino que alguien dijo, oye, ¿por qué no le damos el águila azteca? Y el presidente dijo, pues está bien, bueno, pero ¿y sus asesores para qué diablos sirven o para qué diablos cobran? Pero bueno, pues hoy quedó lo de este famoso reconocimiento que a todos nos dolió, a todos nos dolió porque no había por qué utilizarlo allá en los países árabes. Bueno, hoy es su último día, y de este país va a Davos, no sé qué va a pasar en Davos porque se cayó el precio del petróleo en todo el mundo, se cayeron las bolsas en todo el mundo, y ahora se van a reunir en Davos los ricos más ricos, y no sé, presidentes, reyes, primeros ministros, todo el mundo, todos los que se reúnen en Davos, pues no sé para qué se van a reunir, porque ya se desplomó todo, para que levanten ahora sí el tinglado, pues está difícil. Ahora, va a ser muy fácil para el gobierno mexicano decir, ya ven, es por culpa del mundo, o sea, nosotros no hemos hecho nada, se nos cayó todo por culpa de los demás países, todo el mundo se está cayendo. Ah, pero no se le vaya a olvidar que usted sí tiene que pagar unos impuestos altos. Es lo único que no se cayó esos impuestos de usted, ¿eh? No se le vaya a olvidar. Que no tiene usted para pagarlos, pues deje usted de comer. A ver, pero los impuestos son los impuestos. Bueno, vamos con nuestros invitados. Hoy vamos a platicar sobre el PRD, sobre sus alianzas, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que está pasando, porque pues pareciera que si no hay alianzas, o no se llegan a cabo estas alianzas, pues el PAN no tiene las canicas para ganar, lo que sucedió allá en Colima, que ganó el Partido Revolucionario Institucional, y creo que porque dejaron solo, apreciado, o por los famosos audios, ya sabe usted que los audios le hizo el favor al PRI, los del CISEN, y dijeron, mira, ahí tenemos unos audios, ya con eso se desplomó, o a lo mejor, a lo mejor también fue el debate, el debate fue espantoso, un debate terrible en que los dos se dijeron hasta de qué se iban a morir, pero se les olvidó que los dos eran los candidatos para el gobierno de Colima, fue el único que se les olvidó. Entonces, ¿qué va a pasar con las alianzas? Si hay alianzas, si no hay alianzas, que si no entra la de Tlaxcala, no pasa la de Puebla, todo eso que ha venido usted escuchando. Pero aquí entonces el único que va a ganar es Malio, porque Malio mientras se quede quietecito, el PRI se va solito, no necesita, el PAN no puede ganar, el PRD no puede ganar, y Morena, pues hasta perdió el registro ahora en Colima, pues yo creo que como que se la están poniendo muy sencillita y muy fácil a los propios PRIistas, ¿qué va a suceder en estas elecciones el próximo mes de junio? Bueno, vamos a hablar con las personas que nos acompañan del Partido de la Revolución Democrática, está con nosotros la maestra Maritelma Guajardo, ella es secretaria de Política de Alianzas con PRD, así es, del PRD, no con PRD. Bueno, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo van las alianzas? Muy bien, vamos avanzando de manera importante, ya logramos concretar en el estado de Zacatecas y Durango y en Veracruz y Oaxaca. ¿En Veracruz ya? ¿Quién va? ¿Ya? ¿Yunes? Todavía no tenemos candidatos, o sea, este es parte de otro... Pero si es alianza con el PAN, es con Yunes, porque ellos ya dijeron que es Yunes. Es alianza con el PAN, seguramente será Yunes. ¿Y ustedes van y con Yunes? Pues no era el enemigo... Vamos en una alianza para lograr la alternancia en Veracruz, que no se ha dado en tantos años. Sí, si gana a Yunes es como reelegirlo, recuerden que ya fue gobernador, ¿no? Bueno, pues hay que ver, yo no sé, con el gobernador actual que se tenga en Veracruz, si la gente prefiera seguir con Duarte. Bueno, ¿y cómo va Puebla, cómo va Tlaxcala? Porque Adriana, de la de Tlaxcala, dijo que ya no daba marcha atrás, y Tonga Nigali dijo que no daba marcha atrás, y esos son del PAN. Todavía no se cierra, porque para poder firmar convenios todavía tenemos hasta el mes de marzo. Ah, todavía hay tiempo. Todavía hay mucho tiempo. ¿Y entonces por qué lo de Hidalgo no se realizó? Lo de Hidalgo no fue posible concretarlo. Si tenían todavía dos meses. Con el Partido Acción Nacional, pero sí firmamos el convenio de coalición con el Partido del Trabajo. Ahora se ni pinta, ¿no? Y acaba de salir... Se me hace que también está mal, porque el PT hizo alianza con el PRI, ¿no? Acaba de hacer alianza con el PRI. Bueno, pues sin duda que cada partido está en libertad de hacer alianzas tácticas, más que ideológicas. No, esa alianza es de Alberto Anaya, ¿para qué no pierdas el registro y la lana? Estas son alianzas tácticas que tienen que ver con la estrategia de cada partido. Yair Figueroa, el secretario del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Yair, mucho gusto. Mucho gusto, muy buena tarde. Estatal, ¿de qué estado de la República? De el Distrito Federal. Ah, porque yo dije estatal. Bueno, Distrito Federal. ¿Cómo ves todo esto? Si te acercas un poquito al micrófono. Sí. Yo creo que se va generando sin duda una discusión. Hay un debate todavía en el partido. Se han ido concretando efectivamente algunas alianzas en algunos estados, el caso de Durango, de Zacatecas. Pero pues hay otros que todavía están... ¿Faltan qué? Son 12, faltan 10. El tema de Tlaxcala, Puebla, que todavía no se concreta. Y bueno, pues también hay la discusión de los diferentes equipos al interno del partido. Unos que pugnan que se haga este tipo de alianzas y otros que no es conveniente que el partido... ¿Y si no se hacen las alianzas, renuncia Basabe, ahora sí en serio se va? Pues ya lo ha manifestado. Bueno, pero no va a ser así como... Para espantarlos, ¿no? Pues sí, eso parece. Creo que esa fue la intención al final. ¿Espantar a quién, a los chuchos? Bueno, también nos acompaña Camerino Márquez, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Camerino, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nina. Un saludo a todo, todo, doctorio. ¿Cómo vamos? Pues vamos. Es importante reconocer que en este debate de las alianzas ha habido una polémica en cuanto a cómo interpretamos la línea política que emanó del Congreso Nacional, que tuvimos en el mes de septiembre, y que fue muy claro, no podemos ir en alianzas amplias en todas las elecciones. Hay un criterio fundamental que habría que ir solo excepcionalmente y en casos casos verdaderamente que lo justifique. Pero solos no ganan, Camerino. No, por eso tenemos que ir en aquellos lugares que se justifique y que podamos ganar. Una coalición, una alianza se construye como una opción táctica para ganar. En ningún sentido podríamos ir en donde no hemos tenido resultados, caso concreto de Puebla. Ha habido un retroceso en derechos humanos, hay presos políticos y nada le reditó al partido. Con Rafa Bala sería, ¿no? Exacto. Nada le reditó al PRD. Tenemos experiencias fallidas. Y en Tlaxcala porque Adriana dice que ella está enojada con Basave. Ok. Dicho por ella aquí, a mí, a mí me dijo que estoy enojada con Basave, ni no porque no me quiso tomar la llamada telefónica porque yo no era importante. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Yo entiendo que internamente cada partido respeta sus normas, su convocatoria, su procedimiento. Y en el caso concreto del Partido Acción Nacional, ellos están llevando a cabo su pre-campaña. Hay dos precandidatos, uno de ellas es la senadora Adriana. Adriana. Y desde luego que nosotros respetamos la... Pero ellos no ganan tampoco solos. Ellos andan un tanto empoderados, sienten que con lo que traen en la encuesta les puede dar, se puede ir a tercios en Tlaxcala. Creemos que también una alianza con las izquierdas, nuestra candidata, la senadora Lorena, puede ser una buena candidata. ¿Ella es de Tlaxcala? Y estoy hablando de que ya gobernamos Tlaxcala. Por muchos años, ¿no? Pues por lo menos tuvimos un sexenio. Ah, un sexenio. Sí, que se lo quitaron a... Y perdimos... Que habían perdido las paredes, ¿no? Y perdimos a su esposa de candidato. Por errores que se han... No le toques, no le toques, no le toques porque se meten los micrófonos. Entonces nosotros vamos con alianzas, hemos construido cuatro alianzas muy importantes. A ver, va. Oaxaca, Zacatecas. ¿Con Oaxaca con quién vas? Nosotros tenemos un proceso... ¿Candidatos de ustedes? Hay dos precandidatos hasta este momento registrados. En este caso, nosotros esperaríamos a que defina el órgano facultado, que es el Consejo Estatal de Oaxaca. ¿Lo que nos esperan? A que el PRI truene, porque el PRI lleva como cinco y muchos se van a querer ir a otros partidos. Ese es otro momento, es otro escenario. Sí, ¿verdad? Las acturas que sin duda algunas se están dando, ya se dieron en Zacatecas con la salida del ingeniero Pedro de León. Esperemos que en Oaxaca también se den algunas decisiones, como pueden darse en Quintana Roo. Entonces el proceso no está agotado. Ay, Quintana Roo también está difícil. En Quintana Roo también está difícil. Para el PRI, por lo menos se sabe, o ha trascendido en los medios, que Carlos Joaquín está en una situación complicada y que desde luego el gobernador en turno no lo va a dejar. No lo va a dejar, porque ahí nomás roban él y ¿cómo se llamaba el anterior? No recuerdo. ¿Cómo se llamaba el anterior? El que lo puso a Beto Borges, no me acuerdo. ¿Qué es el Félix? No sé qué, Félix González creo que sí. Entonces en realidad esto no se concluye en esta semana, todavía hay términos. Concluyó el caso de Hidalgo, el día de hoy concluye Tamaulipas. Y bueno, pues así están los calendarios electorales. Bueno, en Hidalgo si sale Omar Fallad ya ganaron. Pues hay condiciones, digo en Hidalgo hemos sido competitivos y como bien lo decía la maestra Telma, con la alianza PT-PRD podemos ser significativos y cualquier error que cometan la parte oficial va a ayudar a construir una alianza. Ahí lamentablemente el Partido Acción Nacional es el que se opuso, su consejo estatal. Entonces son dinámicas y condiciones propias que cada partido vivimos y en el caso concreto del PRD está muy definido. Una pregunta, si no hay alianza, ¿favorece al PRI? No en todos los casos, no en todos los casos. Digo, en realidad no tenemos grandes posibilidades de triunfo en Sinaloa o en Baja California. En Baja California tuvimos un error muy grande haber apoyado a Kiko Vega cuando no hubo un convenio de coalición que refrendara al PRD y a los militantes del PRD en Baja California. Pues en Sinaloa también se van a pelear todos. Pues en Sinaloa tenemos ahí el resultado de Málaga, que finalmente acabó siendo promotor de Enrique Peña Nieto en la campaña presidencial. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Necesitamos alianzas, sí, pero con claros objetivos y con gobiernos de coalición. También está con nosotros Fernando Belán Zarán. Fernando, mucho gusto, bienvenido. Gracias, gracias, Nino. Cuéntame todo esto, porque hay una dinámica interesante. El régimen en México es sistémicamente corrupto y llega al extremo de pactar con los partidos de oposición dónde competir, dónde no competir, dónde hay alianzas, dónde hay alianzas. Aquí te bajo un candidato, aquí te ayudo. Ese es el régimen que tenemos. No me extraña, es el ADN del PRI. El problema es que haya opositores que se presten a eso. Algo pasó similar en 2015 y así nos fue. Así nos fue. Debemos, en mi opinión, es un gran momento para polarizar con el PRI. Y la manera de polarizar con el PRI es precisamente haciendo alianzas. Hay un ánimo de indignación de la sociedad. Y si nosotros no polarizamos con el PRI, no vamos a representar ese ánimo de indignación con el estado de las cosas. Esa es la realidad. Desgraciadamente, no entiendo por qué, en lugar de desperdiciar esa oportunidad y poder crecer en muchos estados, aquí quisieron jugarle a minimizar las alianzas. Con un criterio de la palabra excepcionalidad que da pena ajena. Porque la excepcionalidad no es de número, es de condiciones. Excepcionalidad, por supuesto, lo que pasa en Veracruz. Tenemos al sátrapa mayor gobernando. Pensábamos que nadie podía ser peor que Ulises Ruiz hasta que llegó Javier Duarte y dijo quítate. Y si alguien le hace la competencia a Javier Duarte, es Beto Borges en Quintana Roo. Ahí también debiéramos hacer una alianza. Están tan confiados que no hay una alianza. Y lo dicen porque dicen que tiene a dirigencia acá. Lo hacen con tal exultación. Hay que ver las declaraciones de Fidel Herrera, por ejemplo. Lo hacen con tal que el cuate llega y puede destruir un manglar en pleno Cancún, con la confianza de que como no va a haber alianza, no le van a disputar el poder. Ojalá lo cayemos y se dé, si no es culpa de Joaquín, con otro. Y vayamos a disputarles en serio el poder al PRI. Por supuesto, eso tiene consecuencias, claro. Porque el PRI controla programas, el PRI controla estímulos. Y más cuando estamos en un partido en donde la distribución del poder se decide en elecciones donde son básicas y necesarias las clientelas. Y las clientelas se mantienen con dinero. Y por supuesto que el que tiene el poder tiene ese tipo de control. Pero si queremos defender el proyecto partidario y tener un futuro en 2018, este es el momento de polarizar. En todos lados podríamos polarizar. Podríamos crecer en Hidalgo. Pero Hidalgo es cierto, el PAN local también lo tiene. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Hidalgo? Pues es la entidad de Osorio Chong. Y es el que tiene interlocución con muchos partidos. No se vaya a ofender Osorio Chong de que le queramos quitar su entidad. No, y además es aspirante a la presidencia. Aunque el PAN local está en contra, pero ahí también decide el PAN nacional. Y pudimos haber hecho la alianza en Hidalgo. Pero es la entidad de Osorio Chong. No vayamos a... Pero aquí yo digo, si queremos polarizar en 2018, tenemos que polarizar en 2016. Por supuesto, tenemos que aprender de las malas experiencias que tuvimos en 2010 y es cuando los gobiernos no dieron lo que se esperaba. Pero entonces, en lugar de hacer acuerdos, alianzas electorales, hagamos alianzas de gobierno. Pero de que estamos desperdiciando oportunidad para que creciera el partido. No para que creciera una corriente aquí, otra corriente acá. No ese cálculo de a qué corriente le conviene este estado y a qué otra corriente no. En este estado nos conviene que haya alianza porque aquí nosotros decidiremos con quién. Y en este no, porque aquí decide otra corriente acá. Esa visión tan pequeña que abunda en el partido de Lilliputienses, cuando el partido se está jugando su historia, se está jugando su futuro, se está jugando su posibilidad de trascender y de mantenerse. Porque si no vamos al 2018 a la marginalidad, no lo entienden. O esperan ir a la cola a ver si Andrés nos perdona. Ándale, ándale, perdónanos. La verdad es que lo que podríamos hacer es crecer como partido independientemente de qué corriente se beneficie. No me importa si en Tlaxcales es IDN, si en Zacatecas es ADN, si en Hidalgo es Nueva. Es que lo importante es que crezca el partido y ya con la fuerza que podamos tener, ser un factor real en 2018 y no ser marginal. Porque si no vamos a la marginalidad para ser un partido pequeño y todo el mundo se va a pelear para ver quién tiene la interlocución privilegiada con el gobierno. Qué pequeño. Si ustedes no polarizan con el PRI, no gana nadie. Más que el PRI. El descontento nadie lo ha podido conjuntar. Hay un gran descontento, pero no hay una oposición. Si tú miras en la derecha no hay oposición, si miras hacia la izquierda tampoco hay oposición. A mí me extraña que Movimiento Ciudadanos hiciera algo importante. Ha ido creciendo, ha ido creciendo. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Pero a ver, si yo quiero estar en contra del PRI, en contra del gobierno, no salgo a votar. Es lo único que voy a poder hacer, porque no puedo votar por un partido de oposición. Si hay una perspectiva de competencia real, la gente sale a votar. Y las alianzas no solo son una suma aritmética, potencian esa situación. Potencia esa situación. ¿Cuál fue el gran problema? Veracruz. Porque al PRI le dolía Veracruz porque es la tercera entidad con más paro. Le dolía. Y entonces, de repente, unos dijeron, cuando sale Veracruz, cuando habían acordado que no, y así nada. Y entonces, ahora sí que recordando a Chabelo, se las catafixió por Puebla. Que no habían vetado Puebla, que es cierto, es un gobierno en el que yo no me siento representado. Pero si eso nos da la posibilidad de gobernar Tlaxcala, por ejemplo, y ahí creo que Basave manejó bien la negociación. Si eso nos da la posibilidad de gobernar un Estado y crecer, todavía finalmente para ellos solo es mantenerlo. Ya lo tienen. Y tendrían que, claro, tendríamos que hacer un compromiso para que se liberen presos, para que haya respeto a derechos humanos, para otras cosas. Pero el veto a Puebla no existía hasta que Veracruz salió por la renuncia de Basave. Porque si Basave no pone la renuncia, no sale Veracruz. Y entonces, en ese momento, se acordaron de que Puebla gobierna a alguien autoritario. Y ahí dicen, es inaceptable. Se acordaron de los principios en ese momento. Pero cuando tus principios benefician objetivamente al PRI... Oye, Fernando, pero yo les fue terrible con ustedes cuando estuvo gobernando, porque Patricio Chirinos era el señor que le hacía los discursos a salinas. Sí, pero mira, sí, es verdad. A veces en la política uno tiene que decidir entre el mal menor, a veces. Pero tiene que ver cómo puede... Entonces, entre con Puebla con Rafa. No, porque mira, hay una cosa. Entonces, entre con Rafa Bala. Pero espérame, ahorita vamos a Puebla. Pero en el caso de Veracruz, es urgente la alternancia. No por nada Veracruz sirvió a la ley de Herodes como a la película. Y lo que ha hecho Duarte verdaderamente es una vergüenza. Acaba de decir... Es para ganarle. Hay que enfrentarlo. Y claro, sabemos que ahí es un estado donde el PAN tiene mucho más votos que nosotros por muchos errores que se han cometido. Entre otras cosas, por la vinculación de dirigentes con los gobiernos. Que es una vergüenza y que no es sólo en ese estado. Porque tenemos gobernadores corruptores que controlan a los otros poderes, controlan a los órganos que debieran ser autónomos, controlan a algunos medios de comunicación. Bueno, Javier Duarte los controló a ustedes. Y hasta partido, por ejemplo. Javier Duarte los controló a ustedes. Claro, por eso hay que enfrentarlos. Por eso hay que enfrentarlos. Por eso. Y pongamos los acuerdos para que haya acuerdos de gobierno claros, programáticos, participación de la sociedad civil sobre materias de transparencia, de anticorrupción, de derechos humanos. Esos acuerdos tengamos, hagamos los públicos, hagamos la alianza de gobierno. Finalmente es de dos años. Pero que el PRI pierda a Veracruz es de gran importancia. Es el 18. De gran, claro. Es el 18. Por eso les costó tanto. Porque así como compra tamales Javier Duarte con sus maletas, también compra voluntades políticas. Esa es la marca de la casa. Pero si queremos tener un futuro con este partido, con el PRD, es o somos oposición o no somos oposición. O sólo somos oposición donde nos dé permiso el gobierno. ¿Qué cosa es esa? También nos acompaña Erandy Muñoz, consejera nacional del PRD. Erandy, mucho gusto. Hola, hola compañeras, compañeros. ¿Tú qué opinas de todo esto que has escuchado? Mira, sí tenemos que polarizarnos, sí tenemos que mostrar una diferencia y ganar en los estados, pero no es con el PRI. Yo creo que ese es el mayor error que hemos tenido como el PRD. No es el PRI, el PRI no es el enemigo, es la derecha, es el sistema. Entonces, no hagas alianza con el PAN. Exactamente. Esa es nuestra posición. Nosotros no podemos buscar una alianza con el PAN nada más para contar numeritos y ver cuánto nos toca y ver cuántos votos estamos sacando sin importarnos qué ha hecho el PAN. El PAN es exactamente lo mismo que el PRI. En los 12 años de gobierno del PAN fueron sangrientos. Ellos iniciaron esta guerra contra el narco, ellos han habido desaparecidos. Es decir, no podemos decir ahorita es que el PAN es completamente diferente al PRI. En las cámaras es exactamente lo mismo. Los mayores aliados del PRI es el PAN. Y ahora venimos aquí a decir que si no vamos con el PAN, vamos a perder y vamos a desaparecer. Cuando nosotros mismos y las cúpulas del PRD han hecho que desaparezcamos, o sea, en los estados desaparecemos a los comités de base, desaparecemos a los órganos y decimos, es que no hay PRD. Si no vamos con el PAN, vamos a desaparecer como si esa fuera la única solución. Es el momento, es nuestra oportunidad, tienen razón, es la oportunidad que tenemos como partido para llegar al 2018. Pero es formándonos como izquierda. ¿Sin alianza? ¿Hay posibilidades? Sí, tenemos posibilidades al menos ideológicas y morales. Yo no estoy diciendo que vayamos y que le busquemos a Andrés Manuel a ver si nos perdonan, no, pero es nuestra obligación. Es nuestra obligación como partido de izquierda buscar las alianzas con los partidos de izquierda, los partidos progresistas. ¿Con Morena? Sí, con Morena. ¿Con Movimiento Ciudadano? Con Movimiento Ciudadano, incluso con el PT. Aunque hayan tomado decisiones que podemos estar de acuerdo, no, el PT siempre ha sido nuestro ledo histórico. Tenemos que buscar las alianzas con ellos. Si no ganamos con votos, ganamos con conciencias y vamos recuperando nuestra identidad, que es lo que nos ha hecho desaparecer. ¿Estás de acuerdo con Basave? No estoy de acuerdo con Basave en su posición de renuncia. La verdad es que me parece que fue un arranque de berrinche, yo creo que sí, de chantaje. Pero nosotros sabíamos también que Basave tomaba esas decisiones. Es decir, nosotros sabemos cuál es la posición de Basave, si se va del partido o no se va del partido, pues la verdad no es algo que me tenga a mí tan preocupada. Lo importante aquí es el PRD y ver cómo lo vamos a recuperar y cómo vamos a hacer para que los jóvenes nuevamente crean en nosotros. Si los jóvenes nos ven de la mano con la derecha, si los jóvenes de los estados ven que el PAN, que los reprime, que los oprime, están aliados con nosotros, ¿con qué cara vamos a llegar con ellos? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar esas bases que hemos perdido? Demostrando que somos diferentes. Berta, Berta Carmona, consejera estatal del PRD. Mucho gusto, pero si el micrófono sí, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bueno, compañeros, pues vamos en un proceso de desgaste. El partido desafortunadamente ha venido en un declive. Hemos tenido muchos problemas porque se sobreponen los intereses de las cúpulas de las corrientes al partido mismo. Yo sí creo que es imprescindible hablar de alianzas. Necesitamos ser otra vez oposición. ¿Alianzas con quién, con el PAN? Amplias, sí, definitivamente. Amplias, ya creo. Necesitamos hacer alianzas amplias con los únicos que no podemos incluir, es obviamente al PRI. Eso no me queda claro. ¿Por qué? Porque se han repetido una y otra y otra vez algunos errores que por dignidad, que por orgullo, que por principios, no nos permitieron avanzar en ese sentido. Desafortunadamente el partido ha ido decreciendo, nos ha ido lastimando. La gente ya no nos cree porque precisamente ponemos como prioridad lo que pueda decir nuestro líder moral en la cúpula y no lo que estamos viendo. ¿Cuál líder moral? Ya no sé, Cuauhtémoc Cárdenas. El líder moral de nuestras corrientes. ¿De los chuchos? De cualquiera a la que pertenezcamos. ¿Es una guerra de tribus? Es una guerra de tribus, que esto en lugar de beneficiarnos… Los trae divididos. Los trae divididos. Hay algunos que por intereses propios no permiten que las alianzas se den, no permiten que el partido avance. Obviamente habrá algunos errores que nosotros tendremos que asumir los costos de esto, pero sí, más allá de las filias y de las fobias, tenemos que empezar a trabajar con la situación del partido, unificarnos en torno a él, ir construyendo y sí, generar unas condiciones que sean más adecuadas rumbo al 2018. Recordemos que en el Estado de México, que es al que yo pertenezco, el año que entra también vienen las elecciones a gobernador. Entonces, si nosotros lográramos ir construyendo este tipo de alianzas, tendríamos posibilidades… Oye, ¿recuerdas, el Estado de México era de tercios? Así es. Era de tercios donde tú estabas. Así es. Y ahora, ¿no existe más que el PRI? Efectivamente. ¿Qué ibas a decir? No, no, es que… ¿Existe o no existe? No, todavía tenemos Neza para el PRD y Morena para Texcoco, hay donde los acuerdos para hacer elecciones funcionan. ¿Funcionan para quién? Porque efectivamente ahora el PRI es mucho más poderoso que antes. Y tenemos un gobernador en el Estado de México… ¡Pero ustedes lo consolidaron! Tenemos un gobernador que es una vergüenza en feminicidios, los escándalos de OHL. El INE, y aquí Camerino estaba porque estuvo conmigo ahí dando esa batalla. El INE mandató al Congreso del Estado de México a votar, a sancionar a Herubiel por violar la ley electoral. No te digo cómo votaron nuestros diputados, porque dirían que soy faccioso por decirlo, pero las votaciones son públicas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué teniendo ese gobernador, que es un desastre, el Estado de México tan mal como está, OHL, que es un escándalo internacional de la corrupción, ahí el PRI siempre se renueva en corrupción, ahí cobraron moche por una obra que no se va a hacer. No te acuerdas de las conversaciones. No te preocupes, no vamos a hacer la obra, pero te damos tu porcentaje de esa obra que no hacemos. Ese, ese es el gobernador, pero no hay oposición. Oye, pero yo me recuerdo hace unos cuantos años, eran tres tercios y podía ganar el PRD cualquier cosa, en cualquier momento podía ganar el PRD. Ya lo dijo bien Fernando, no han sido acuerdos. ¿Qué les pasó al PRD? ¿Qué se desfondaron? ¿Qué se desfondaron? ¿Qué se desfondaron? ¿Qué se desfondaron? A ver, acércate un micrófono. ¿Por qué se desfondaron? A propósito, además. ¿Los compraron? Las cúpulas del PRD desfondaron al partido, y es lo que han hecho en muchos estados. Lo desfondan para luego decir, no tenemos partido. Si no le hacemos alianzas con la derecha, pues ¿qué vamos a hacer? Si no hay nada. Imponen candidatos, quitan candidatos a gusto. Por eso estamos así. Yo creo... Licenciada Roxana Luna, déjame nada más presentarla, yo ahorita voy contigo. Sí, muy rápido. Yo creo. Muy rápido. No, no rápido. Solamente quiero... Tenemos ocho horas para hacer programa. Solo quiero comentar que el asunto de las alianzas empieza desde 1991 en el PRD, y si hacemos un balance de cuál ha sido el resultado de esos gobiernos de coalición, nos hemos dado cuenta que todos han perdido. Y eso tiene que ver con una falta de claridad de los gobiernos y de los compromisos políticos de quienes han ostentado esas candidaturas. Eso es primero. Segundo... A ver, Roxana, ¿qué ganaron ustedes en Puebla, en Oaxaca y en Sinaloa? No, pues ganamos encarcelados, ganamos en Puebla, en el caso de Puebla, que se legitimaran leyes que fueran contrario a los principios del PRD. Entonces no ganan. No, no. Finalmente, ese es el resultado de que las alianzas... Y Sinaloa, Maloba es más priista que los priistas, no sé para qué lo pusieron. Sin embargo, regreso. Pregúntale, ahorita que termine, ahorita que termine. ¿Por qué se son tan malas las alianzas? ¿Por qué no me deja terminar? No sea usted el visógino. Nada más una pregunta. Te la escucho y yo ahorita... Sí, la contesté. No, termina. ¿Por qué votaste, si son tan malas las alianzas? No, ahorita le pregunto. Bueno, y posteriormente a ello, comentar que hoy hay dos posiciones importantes en el PRD. Una que justifica que si no apoyas las alianzas, entonces el PRI te está beneficiando, te está financiando. Y otra, por otro lado, que entonces la única vía para salvar el PRD es las alianzas con el PAN. Y yo sólo quiero recordar, yo acabo de salir de una legislatura en donde el PRD, un grupo importante del PRD, aprobó un pacto por México. O sea, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de todo el trabajo político o de la vía que tiene que ir el PAN? Ahí aprobaron la reforma fiscal por parte de ustedes, porque si no han ido ustedes, no pasa esa reforma fiscal. Claro, termino con mi posición. Y de alguna manera, pues, están estas dos posiciones que se están planteando al interior del partido. Una, en que planteamos sí tiene que haber alianzas programáticas, sí tiene que haber alianzas amplias, y nos los mandató nuestro máximo órgano, que fue el Congreso Nacional, y que además establece la excepción, es decir, únicamente en determinados estados. Y en esos estados estamos discutiendo, no estamos diciendo no vayamos a las alianzas, es al contrario, decimos veamos cuáles son los mecanismos que le pueda dar certeza la alternancia en algunos estados, donde hay que sacar al PRI gobierno de los años que tiene gobernando los estados, o donde hay actos de corrupción importantes. Y la otra que también se me hace importante mencionar es que quienes nos decimos no al asunto de las alianzas es que tenemos que recuperar. Los procesos electorales sirven también para volver a activar a la militancia. Lo que ha dejado de hacer el partido, porque se ha conformado únicamente en ir a unas alianzas para que te dé un diputado, te dé un regidor y eso es todo, a eso se aspira. Y también recordar que este es el resultado de las dirigencias locales y estatales del PRD, de quienes han conducido durante más de nueve años la dirigencia de un partido, y que los resultados de las alianzas, quienes la impusieron como prioritario, no tienen resultado. Yo creo que es necesario que reflexionemos cuál es el trabajo político que tiene que hacer el partido, que además hoy en esta crisis de valores, de identidad que existe en este país, la gente requiere partidos fortalecidos y requiere ciudadanos que te permitan identificarte. Si no lo planteamos así, pues únicamente estamos planteando resolver entre nosotros lo que nos interesa de manera particular y no dar una alternativa como partido político hacia los ciudadanos. Fernando, una sola pregunta. La pregunta es, dice Roxana, estoy en contra de las alianzas, no han funcionado acá, pero votó a favor de la alianza en Zacatecas. Yo quiero que me explique. Y la de Veracruz. Y la de Zacatecas. Pero la de Zacatecas se especifica. ¿Cuál es la excepcionalidad de Zacatecas? ¿Por qué Zacatecas sí y, por ejemplo, Hidalgo no, Tlaxcala no? ¿Por qué Quintana Roo no? ¿Por qué Zacatecas sí la consideras que es de la excepcionalidad la diferencia? Sí, hubo un procedimiento, lamento que no lo conozcas, compañero. Hay un procedimiento en el partido en donde se nos planteó sacarlo por binomios. Y en la mesa hubo una propuesta que era Zacatecas con Durango. Eso generó el consenso de todas las expresiones. En primera instancia. Y entonces decidimos votarlo porque sacamos las dos terceras partes que establecía en este caso el partido. Una de las discusiones que se planteó en la mesa de excepcionalidad como secretarios e integrantes del comité fue decir nos vamos a ocho que nos había planteado inicialmente el presidente, nos vamos a cuatro, nos vamos a seis. Esto es un asunto que no se ha cerrado. Es un asunto que decidimos transitar a partir de los tiempos electorales. Y segundo, hubo una segunda propuesta que fue votada la semana pasada y que de alguna manera estamos en la discusión. Yo no me estoy contradiciendo, Fernando, simplemente digo, y tampoco dijo, dije, es necesario generar las alternancias. No, no, sin preguntas, a ella. Ok, claro. Porque no es su comparecencia. Muy bien. Bueno, mira, en realidad el problema del PRD también son sus reglas para tomar los acuerdos. Tenemos un artículo que determina que el Comité Ejecutivo Nacional debería de tomar la decisión por una votación calificada de las dos terceras partes. Esto significa que de 25 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, 17 deberíamos estar a favor de estas alianzas. Como no hubo un proceso de diagnóstico ni se contó con una estrategia previa, entonces tuvimos que irnos improvisando decisiones, hay que decirlo, desde diciembre, salió Zacatecas con Durango porque los términos para Zacatecas vencían el 2 de enero. Y el argumento principal por qué ir en Zacatecas, porque había posibilidades de que sumando lo que trae de votación histórica el PRD-PT, que intentamos con el PT, el PT traía casi un 11 por ciento, no se pudo concretizar de última hora, pero era una alianza ganadora si sumábamos PAN-PRD-PT, porque eran aproximadamente ya 40 por ciento, acercábamos a la competitividad y porque es un proceso de recuperar entidades donde ya fuimos gobierno. Segundo, la polémica de ira o no en Veracruz, algunos señalaron, jamás probaron, las acusaciones que señalaron, que Duarte nos tenía controlados, eso fue una calumnia. ¿Y que les pagaba? Es una calumnia. Nosotros votamos a favor de Veracruz para que quedara muy claro. Sin embargo, pues hay otros que sí tienen intereses orgánicos con Moreno Valle y que no van a lograr la alianza porque no tendrán los votos. Queda superado el caso Puebla. De ninguna manera podríamos construir un consenso para apoyar… Pero Puebla iba en el binomio con Tlaxcala. Puebla iba en el binomio con Tlaxcala. Hoy cabe la posibilidad de que pudiéramos discutir el caso Tamaulipas. Sin embargo, el Partido Acción Nacional tampoco ha avanzado. Nuestro partido a nivel local no quiere una alianza que encabece cabeza de vaca, el senador. Hay que decirlo. Hay condiciones plurales al interior del PRD que hay que decirlo. Existen desde su nacimiento y son visiones diferentes, muy respetables. Hay quienes le apuestan todo a la alianza con el PAN porque les preocupa que si no ganamos con el PAN, desaparece el PRD. Adiós 18. Nosotros somos un partido que nacimos con una historia propia. Debemos defender nuestros principios y nuestro programa y no diluirnos con una visión de derecha. Jamás hemos tenido una coincidencia de orden programática. Estamos viviendo una crisis terrible ahorita. En el poder legislativo con Acción Nacional. Siempre hemos ido en votaciones en contra porque ellos siempre han ido aliados con el PRI. Entonces, nosotros estamos dispuestos a las alianzas. Vamos a buscar ganar Oaxaca, hay que ganar Veracruz, la sociedad de Veracruz lo requiere, hay que ganar Durango, hay condiciones, hay que ganar Zacatecas y esas cuatro alianzas pueden ser ganadoras. Jair. Yo creo que, compañeros, el debate es mucho más de fondo. Ahorita, sin duda, el tema que traemos es la discusión de las alianzas, que además está establecido en el Congreso Nacional, fue en casos muy específicos donde se tuviera que generar el análisis que era necesaria esa alianza con el PAN. Pero en realidad el tema viene de fondo. El partido se ha ido desmoronando porque se ha dedicado más a revisar su ombligo que generar una perspectiva propia. Se ha ido desmoronando hacia adentro, que ustedes lo ven, pero hacia afuera las señales son terribles. No, hacia afuera ha perdido credibilidad. Pues veamos nuestro bastión en el Distrito Federal, nada más por eso. No, ya hay ese desplome, es importante. Además, yo creo que el partido en esa parte ha perdido esa credibilidad y esa identidad porque el discurso de izquierda ahora ya es hagamos alianza con la derecha, con el PAN, al rato no me va a extrañar. O sea, se desfiguró la izquierda. Totalmente. Y yo creo que eso finalmente lo ha generado la dirigencia que ha tenido el partido, dominada, postrada. No hay un posicionamiento de izquierda, no hay una identidad de izquierda. O sea, estos son los chuchos. Ya no acompañamos las causas sociales, que además en realidad eso fue lo que nos dio identidad. Hemos dejado de lado esas discusiones. No hay debate serio en el partido, son debates de manera coyunturales. Decía Fernando, hay que construir alianzas de gobierno. Sí, lo que hemos generado son alianzas electorales de pura sobrevivencia, pero no hay un programa de gobierno donde tengamos que estar acompañando. Eso es lo que tenemos que ir revisando. Y yo creo que en este proceso, en los estados que se ha puesto a la mesa el tema de la discusión de las alianzas, hay algunos que lo ameritan, sin duda, de manera necesaria. La de Yucatán, hubo una alianza de ustedes en Yucatán que no les funcionó tampoco a ustedes, no les dieron nada. No les dieron nada de la alianza. Ahorita tenemos algunos estados. El caso de Puebla que ha sido, me parece, simbólico en el cómo dio un giro, un tema de alianza del PRD con el PAN, donde el PRD no figura particularmente para nada, no hay un posicionamiento de izquierda y mucho menos vamos a llevar nuestras causas de gobierno, nuestras políticas públicas a los hechos si no tenemos representatividad. Y además en la Cámara, pues también como se ha ido generando el acompañamiento hacia la derecha, que es la que nos ha estado golpeando totalmente, si nosotros seguimos con un esquema de generar alianzas con la derecha, efectivamente vamos en un abismo. Ese congreso refundacional que tanto se cacaraqueó, pues ahora resulta que es un congreso de refundación del partido y lo vamos cumpliendo. Vamos a pique. Yo creo que esa es la parte que tendríamos que estar revisando. Gracias, Nino. Yo quiero hacer tres precisiones, creo que una de las cosas que hay que subrayar es la cerrazón de algunas compañeras y compañeros de ver de manera e integrar lo que implican estas elecciones del 2016. Estas elecciones del 2016 implican el pavimento para lo que, de acuerdo a los resultados, podamos, en qué condiciones podamos llegar al 2018. Esto quiere decir, yo no quiero ver al PRD no solamente como un partido de izquierda, sino como un partido de oposición. Y en ese sentido el partido, el partido de la Revolución Democrática debe de priorizar sus amplias alianzas con todos aquellos partidos de oposición. Efectivamente, el estatuto habla de una excepción y la excepción, ya lo dijo Fernando Belanzarán. La excepción no es la cantidad con quienes podamos aliarnos, sino la excepción es la circunstancia actual por la que atraviesa nuestro país. La circunstancia actual por la que atraviesa nuestro país es de crisis económica, es de inseguridad, dos millones de pobres más, desempleo, la corrupción, etcétera, etcétera. Esa es la excepción, por lo cual deberíamos no de vivir de ilusiones. La política no se basa en ilusiones, porque si nosotros dijéramos, no, pues es que el partido puede salir solo y hay que fortalecerlo, sin duda estamos en una etapa de renovación. Pero el tema es que los números no nos dan, ni no, permíteme un segundo, los números no nos dan. Hemos hecho un análisis cuantitativo electoral a través de la Secretaría de Asuntos Electorales, en lo cual en Alianza estamos en condiciones de ganar hasta 10 estados de los 13 en los que están en disputa en este momento. Y eso equivale a 388 diputados, vamos por 760 alcaldías y esto representa el 35 por ciento de la población nacional. Por eso es importante en que el PRD llegue en mejores condiciones, rumbo al 2018, porque su principal enemigo es el PRI. Entonces, si nosotros con esta idea errónea de ilusiones, de decir no con el PAN porque nos desdibujamos, o sea, vamos en el sentido de ir en alianzas opositoras, pero vamos en alianzas de gobiernos de coalición, no vamos solamente en alianzas electorales, sino tiene que ver con una alianza que esté fincada en programas de gobierno y agenda legislativa que beneficia a la gente. Tengo problemas de tiempo, vamos a ir con un minuto de despedida a cada quien. Quieren que hagamos otro programa la siguiente semana, está abierto para que ustedes vengan a dilucidar sus propias ideas, no necesitan venir a debate. Yo en alguna ocasión decía que si Fernando Belán Zarami hubiera sido presidente del PRD, iban a tener un luchador ahí en ese bastión. Pero bueno, yo no soy periodista para determinar absolutamente nada. Dicen, un minuto, un minuto de conclusiones y si quieren nos ponemos de acuerdo para hacer otro programa la siguiente semana. Licenciada Roxana Luna, conclusión. Sí, únicamente decir que ver más allá no tiene que ver ver todo en torno al PAN. Los resultados son muy claros. Donde hemos ido con el PAN, el PRD tiene menos del 5 por ciento cuando antes éramos competitivos. El PRD gobernó sin alianzas. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Yo creo que hemos dejado de hacer el trabajo político por irnos a lo más fácil que son las alianzas. Vayamos a conquistar nuevamente a nuestro partido y demos muestras de congruencia política para que podamos darle certeza a los mexicanos. Gracias, Berta Carmona. Tu conclusión, por favor. Hola, mira, yo creo que sí hay que aprender de los errores cometidos. Efectivamente, en las alianzas anteriores no llevábamos ningún tipo de programa. Ahora se está planteando con una dinámica totalmente diferente para ser incluyentes, para poder ser oposición, para poder marcar la diferencia. Porque sí es muy importante que caminemos sobre ese sendero. Las cosas están muy difíciles en México. El Estado de México en particular es el lugar más difícil para ser mujer. Las tasas de feminismo se han incrementado en un 600 por ciento. No puede uno caminar seguro por las calles. Y también es importante que no perdamos de vista la opinión de las bases, porque muchos de los consejos estatales han votado a favor de esas alianzas de manera unánime y en el Comité Nacional no han permitido que se den. Muchas gracias, mucho gusto, Erani Muñoz. Conclusión. Mira, yo creo que esta es la oportunidad que tiene el PRD de cambiar las cosas. Podemos retomar el sendero que se nos perdió en algún momento. Hagamos partido, hagamos trabajo territorial, vayamos a los estados nuevamente a recuperar lo que hemos perdido. Yo no digo que no a las alianzas, a las alianzas con la izquierda. Ahora, recordemos que el enemigo es el sistema y la derecha y no el PRI. Gracias. Muchas gracias, Fernando Belán Zarán. Bueno, la sonrisa de Manlio anunciando los resultados en Colima. El PRI gana gracias a sus alianzas. Él dice no pueden hacer alianzas diferentes y se enoja y opera y no niegan la operación. Es clarísima la operación del PRI. Si algo le temen es a las alianzas amplias, pero ellos sí pueden hacer alianzas. ¿Qué tiene que ver con la alianza del Verde? Pues quizás que los dos no saben nada de ecología. El secretario de Semarnat es del Partido Verde y ve lo que permitió en Quintana Roo. Quizás sean iguales porque son iguales de sucios, pero esa es la sonrisa de Manlio. Y eso sí, no nos desdibujamos en Colima, nos desaparecimos. Preferimos desaparecer a desdibujarnos, entre comillas. Perdieron el registro. Ahora, hay una cosa. Cuando no hay acuerdo en cosas que se necesitan dos terceras partes, el estatuto dice que hay que hablar al Consejo Nacional. A eso dice el estatuto. Pero los que no quieren alianzas no quieren que haya Consejo Nacional. Pusimos que el Comité Nacional fue el que decidiera para evitar que los gobernadores corrompieran a nuestros dirigentes locales. Nada más que no cuidamos que no corrompieran a nuestros dirigentes nacionales. Y no quieren dar la cara porque hay muchísimas direcciones estatales que quieren alianza, que no quieren ser marginales, que quieren enfrentar al PRI, que quieren polarizar con el PRI. Y el problema es que tenemos, hay un debate que no se da, que está embosado. El debate de que nos digan por qué conviene mantener una relación cordial con el gobierno ahorita, con ese gobierno decadente que tiene al país en extravio. Que nos diga, porque eso es lo que está en cuestión. No hacemos alianzas en todos lados para no pelearnos, para tener ciertas ventajas, para tener programas, para tener recursos, para tener interlocución. Eso es lo que está, pero les da vergüenza, les da vergüenza asumirlo y decirlo. Esa no es mi forma de hacer política. Yo competí contra Basave, llegué hasta el final, pero tiene razón. O somos oposición o no somos oposición. Y se les ocupa una cosa, dice Sherlock Holmes, perdón, no hay crimen perfecto. Ahorita hablan de Puebla y se desgarran las vestiduras, pero presentaron un documento firmado por 15, donde decían que el PAN pudiera decidir si es Puebla o Veracruz. Decían, nosotros amarramos Oaxaca y ustedes decidan cuál del PAN. Es decir, que si el PAN hubiera dicho Puebla, lo hubieran aceptado. Bloquearon Puebla cuando salió Veracruz. Fueron con nosotros a decirle, este catafixio, Veracruz por Puebla. No, perdón, están las manos manchadas. Y el problema es que no damos el debate abierto y no quieren ir al Consejo Nacional, que es la máxima instancia, a que lo resuelva. Porque saben que hay dirigentes. Por ejemplo, en Sinaloa, ¿por qué no ir con Cloutier? ¿Por qué no ir con un candidato independiente? ¡Ganador! 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 E ir con esos y enfrentar al PRI. Lo que pasa es que el PRI quiere, no me muevan los equilibrios nacionales. Y aquí estamos, y a ti te ayudo acá, y aquí, aquí, y aquí. Eso es lo que hace el gobierno. El problema es que nos prestemos a eso. Fernando, mucho gusto. Muchas gracias, Camerino Márquez. Con profesión. Nino, en el PRD somos un partido plural, complejo, pero tenemos que respetar las instancias. Y el órgano superior del partido es el Congreso Nacional, el cual se convocó en su décimo cuarto Congreso Nacional en septiembre, y determinó la política de alianzas. Tuvimos sesión de Consejo Nacional el 7 y 8 de agosto, y emitió un acuerdo donde delega y faculta al Comité Ejecutivo Nacional. La correlación no va a cambiar. Fernando Belauzará no es presidente porque no tuvo los votos, tuvo tres votos. Hubo un gran acuerdo para que no hubiera voto secreto. No hubo votos secreto. En realidad, él necesita trabajar muchos años más para que tenga consenso, su posición, y pueda conducir. ¿Quién les va a creer a quienes aprobaron el Pacto por México? Por favor. ¿Quién tuvo las relaciones vergonzosas, cordiales, que facilitaron todas las grandes reformas estructurales? Mejor el Pacto por México que el Pacto de Clóset. Son, evidentemente, la corriente que él encabeza. Entonces, por eso la sociedad es escéptica, no cree. Hay que valorar los hechos, no el discurso. Y nosotros estamos en esa lógica de defender la voluntad del PRD, de seguir siendo una oposición firme, clara, de causas concretas, y hacer buenos gobiernos. Por eso volvimos nosotros a ganar otras entidades y vamos a volver a ganar con el esfuerzo de la sociedad y de todos. Y si es necesario, con las izquierdas. Porque nosotros preferimos una alianza con Morena, con Andrés Manuel, el 2018, que con Moreno Valle. Así nos definimos. Camerino, muchas gracias. Yo tampoco quiero una alianza con Moreno Valle. Yo no apoyaría a Moreno Valle. Jamás apoyaría a Moreno Valle. Pero no voy a sacrificar el crecimiento del partido por tener acuerdos con el gobierno. Creo que hay que respetar. Ya hay, ya hay, conclusión. El desempleo y la inseguridad, sin duda, son los resultados de los gobiernos de derecha. Punto. Y yo creo que al generar esas alianzas con esos gobiernos de derecha es seguirles y hacerles alcalde o gordo. La relación fraterna con el gobierno no la construyeron todos los grupos del partido. Fue la dirigencia en turno y fueron los que estuvieron de comparsas para el tema de todas las reformas estructurales que se aprobaron. Pero le dieron premio, está en la Cámara de Diputados. Claro, por eso. Y al final, el partido, al final, la dirigencia, lo que ha hecho es restarle poder de decisión a las bases. ¿Qué hizo? Pues concentró todas las decisiones desde el Congreso Nacional, desde la cúpula del partido. Y pues es la que nos ha ido encaminando esta política de alianzas amplia, que también es un tema de interpretación, así como lo ha hecho la decisión del Congreso Nacional de esas alianzas muy particulares. Creo que la discusión en el partido tiene que darse y hay que replantearnos como izquierda. Y eso es lo que deberíamos generar en esa discusión, no nada más temas coyunturales como las alianzas… Muchas gracias, maestra Maritel Maguajardo. Gracias, señor. Bueno, pues las alianzas son instrumentos tácticos y coyunturales. Y en este sentido, el partido de la Revolución Democrática, todos y todas, deberíamos coincidir que nuestro enemigo rumbo al 2018 es el PRI. Por lo tanto, estas elecciones son el principio, no están diferenciadas, no están separadas de lo que puede ocurrir en el 2018. Por lo tanto, deberíamos estar nosotros trabajando para que en aquellos estados donde no ha habido alternancia la haya a través de las alianzas. Y entonces, ahorita nuestro principal objetivo es frenar al PRI. Mucho gusto. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias a usted que nos hizo el favor de escucharnos el día de hoy. Esto fue el PRD. Buenas tardes. Gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.